brrrrr... 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 hombre, ven? que gana de que nos lleguen los l rigtigos? y yo tambien! huhhh ahhhhhhh K子! justo tenia hambre caramelo! caramelo! baaah! oooh como el martillo doctor transformate! 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 eso! vengo del medico, para, para! 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 vengo del medico, porque? pero de el doctor lomo ya! aaaaaaa! Bienvenidos una vez más a este nuevo programa de Gustavo Lombo Archangos Hoy tenemos un invitado oficial Hoy tenemos Lomito de Doctor Lombo Mira, poneme la música ¿Qué han pedido culiao? Lomito chavo, muy gentil, muy gentil la gente De mandarnos, digamos, para cada uno Lomito personalizado Bueno Nos han preguntado que queríamos Y nosotros le hemos dicho, boludo Y vos te nos manda lo que queríamos Eh, ¿yo puedo abrir hoy? Sí, hoy vas a abrir vos Hace mucho que nos andas abriendo O vamos a mandar el saludo a todas las personas Desde que hemos empezado con todo esto Entienden, nos han pedido saludos Hombre, pero nosotros no podemos Parar los videos para mandar saludos No, no, que ahora Uh, a Rocco Malagueño Si, 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 aquí Pone todo el nombre aquí, mira Chao culiao, que pimbo A ver, Osco va a abrir Y hoy Osco va a debutar Vale, perdón Uh, de una 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 ¿Ese es el Lomito de Gordo? Mira esta capa Haceme una Este es el Lomito de BBQ No, ojo no comelo tu hijo de culadora Que me mire, saca la capa Cuidado, 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 cuidado Eh, si le echa La cara esta abierta con el agujero mas grande Como, como ella No son de BBQ Osea son de barbacoa Mira, el gusto del pueblo Bueno ¿Puedes debutar? ¿Puedes debutar? Pero, no pasa nada esto, Tom No, esto ya está en Uruguay o no se va Che, para ahí ¿Con que va? Del 1 al 10 Del 1 al 10, no Del 1 al 10 Ahí va, no Eso A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuántos oshkos le damos a este comer? Del 1 al 10 Que rico, chaval 9 oshkos Ahora les tengo que, ahora les voy a explicar ¿Por qué le doy 9 oshkos y no 10 oshkos? Porque, sinceramente, se merece un 10 Porque yo soy el polino de los romitos Y yo nunca me pongo 10 Yo soy el polino de los romitos Y yo nunca pongo 10 Nombre de teléfono O sea, está en modo Dios Eh, ahora vamos a dejar el número La cosa La forma de comentar esto aquí Eh, a ver Facebook, Instagram, también tienen Si sabes donde queda Dr. Lomo Pasa la dirección Dr. Lomo queda la Moreno Al vuelta a mi abuela Al vuelta a mi abuela ¿Cuánto mudo del 1 al 5? 9 oshkos Es especial para compartir un Dr. Lomo Con una novia Y una peliculeada Será de bueno que están comiendo Todavía no hemos terminado de grabar, boludo ¿Pasa la gente está en la peliculeada Un saludo Al Al